Colaboraciones de diferentes géneros, estrenos mundiales, presentaciones hechas por primera vez en TV, el reconocimiento a la trayectoria de Juan Luis Guerra y la distinción de una de las revistas más importantes de la industria musical fue como se llevó a cabo la entrega de los premios Billboard de la Música Latina 2019. Los encargados de abrir la velada fueron Wisin y Yandel quienes junto a Romeo Santos encendieron el escenario con Aullando, solo para darle paso a Marc Antony quien estrenó a nivel mundial su tema Parece en Viernes. Gaby Espino, la conductora de la noche, fue invitando a diferentes personalidades como Bad Bunny, Eric Elias, Ana María Polo, Lupillo Rivera, Carlos Vives, Mark Thatcher, Eugenio Derbez, Jorge Salinas y Luis Fonsi, entre otros, para que presentaran los diferentes premios. La banda Sinaloense Milisegundos de Sergio Lizarraga se llevó a Tlatinson Artista del Año Duo Grupo y Artista Regional Mexicano del Año Duo Grupo. Gracias por este premio a un género que está luchando por ganarse un lugar, comentó la agrupación. En el Manolai Bicenter de Las Vegas, Nevada, Ozuna se coronó como el máximo ganador de la velada con 11 premios Billboard. Algunos en solitario y otros en colaboraciones con Romeo Santos, Casper Mágico, Neo García, Darrell, Nicky Jami Bad Bunny y Reiki Wisin. Gracias a Dios Todopoderoso. Este premio se lo dedico a mis hijos y a mi esposa, a mi equipo de trabajo y a todos los fanáticos. Pero es para todos los soñadores que están ahí luchando por alcanzar sus sueños, todos somos humanos, somos iguales y podemos hacerlo. Dijo Ozuna al recibir el máximo galardón de la noche como artista del año. Destacaron los premios que se llevaron Nicky Jami J Balvin como mejor canción del año por Airplay, así como también el de Artista Latin Pop del Año Duo Grupo que le otorgaron a Gnko, quienes invitaron al público a seguir sus sueños. Presentaciones como la de Anita y Becky G, quienes dieron a conocer a nivel mundial banana, Bad Bunny, acompañado por sus bailarinas de trajes naranja, cantando 200 mph y tenemos que hablar, así como la primicia global del estreno para televisión de Date la Vuelta de Luis Fonsi, acompañado por Nicky Jami y Sebastián Yatra, y la aceptación de la relación entre Anuela y Karol G, quienes dieron vida a secreto, fueron de los momentos más aplaudidos de la noche. Uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando Juanes subió al escenario para presentar el premio a la excelencia musical que este año Billboard se lo otorgó a Juan Luis Guerra. Quiero agradecer por este reconocimiento a mis 35 años de carrera. Lo recibo con un cariño muy especial porque viene de manos de Juanes, mi hermano. Gracias a mi esposa, mi inspiración para mis canciones, dijo el cantante al subir por su premio. Para rematar el homenaje con las interpretaciones de sus éxitos Burbujas de amor, ojalá que llueva café y nadie como tú en las voces de Cani García, Fonseca y Pedro Capo.